¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Simplemente nos vamos acá al chat Ponemos Gabe Acá Gabe Y después ponemos Arroba Arroba P Arroba P Y ponemos Command Block Ahí nos va a aparecer Command Y ahí pues ahí podríamos ver De que es muy fácil agregar el bloque de comandos Y básicamente después ya de tener el bloque de comandos Tenemos que venir acá en el chat Y ponemos Game Acá como se pone así Game Rule Así de El modo de El juego de reglas Algo así creo que es Game Rule Y ponemos Command Acá Command Acá podríamos ver De que lo que necesitamos es esto Command Acá Command Es el primero Command Block Acá podríamos ver Block O U T Y Put Acá Y después le tendríamos que poner El valor Que acá nosotros le vamos a poner Falso En este Falso Acá podríamos ver Ya después de esto Pues le damos Enter Y después Acá podríamos ver De que dice que esto se actualizó Acá después Entonces tendríamos que Poner el bloque de comandos Y en el bloque de comandos Tendríamos que poner lo siguiente Acá Tendríamos que poner TP Acá Y pues ponemos Arroba P Arroba P Es súper fácil esto Arroba P Después Arroba E Y podríamos ver Abrimos corchetes Acá creo que tengo los corchetes Ok Ahí abrimos corchetes Y ponemos Tape Acá Tape Y después de esto Tenemos que poner El Igual Tape Arrow O de Si Arrow De arco Creo que es No estoy muy seguro La verdad Arrow Acá podríamos ver Arrow Acá creo que está Totalmente bien Con dos R's Ahí está bien Y le ponemos Punto Skeleton Ske Ske Le Ton Acá está Entonces después cerramos Ya el corchete Venimos Acá Entonces ya después De esto Tenemos que poner Nosotros acá Acá ya tenemos que verlo En la de incondicional Redstone Le ponemos siempre activo Y acá le ponemos Donde tipo de bloque Le ponemos En repetir No Acá le ponemos En repetir Tiene que ser Uno de estos morados Entonces En teoría Ya tiene que estar Al cien por ciento Esto Acá si nosotros Venimos Y me dirán Pues que vamos a hacer Podríamos ver De que nosotros Nos vamos a la teletransportar Con la flecha La flecha Básicamente Va a ser un tipo De teletransporte El cual está Super super genial A mi Me dio risa esto Si nosotros podemos Apuntar por allá Pues podríamos ver De que nos va a lanzar Así como Bien loco Lo cual en serio Está super pero super genial A mi me gustó muchísimo Este truco Está super pero super mega fácil No necesitamos absolutamente nada Simplemente un bloque de comandos Un arco El cual lo podemos conseguir Super fácil Y creo que por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye